Voy a cantar un corrido de dos muy buenos amigos Que no les digo su nombre, pero son bien conocidos Hacen muy buenas botanas, un pulque para tomar Pasen pa' dentro señores, que aquí van a demostrar Tienen bonitas meseras, aquí los atenderán Pasen pa' dentro señores, que aquí van a disfrutar Pasen bailes en las noches, tequila para tomar Pasen pa' dentro señores, amigos y familia Ya con esta me despido, lo que les digo es exacto Ya les canté a mis amigos, de este famoso cauto